We want peace in the street, we want peace in the street, OJ Radio from Panama, this is OK, let's start the session DJ Alba, we are going to start the following way, selecta, selecta And that's it, OJ, we are going to start the session DJ Alba, San Jamisli, OJ Music Radio in the house. You're welcome. Let's start. Let's start. ¡Vamos a la siguiente manera, DJ Al! ¡Sip, ship! ¡Vamos iniciando! Bienvenidos a todas las personas que se vienen aproximando. Este es el Barbaru. ¡Oye! ¡Selecta! Rastafari es original Ayanae. Encuentro. Nuestro y el Barbaru. Encuentro. Prueba en un parque. ¡Ciga! ¡Vamos a la segunda manera! ¡Vamos en el Barbaru. ¡Vamos! ¡Aplias! ¡Amén! ¡Aplias! Vamos con el DJ ALF en representación de la City, con que más venimos en el extra. Vamos con el DJ ALF. ¡Suscríbete al canal! 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 Un avisa selecta Let me tell me Show up Oye, muy importante el agradecimiento por la presencia de cada uno en la noche de hoy ¡Estamos listos! Vamos a hacer todas las variaciones del ragamuffin Vamos a mandar el respeto a mi hermanito Jair en la casa Se vienenin a la Qatar y el ganache que es la base en el fan Ya lo saben mi gente, LaResistencia.TV en la casa Net me tell you what's in war in my life Net me tell you what's in war in my life Estamos avanzando en este movimiento Unite movement, reggae event Unite movement, reggae event Unite movement, reggae event Unite movement, dj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!